¿Qué es la convicción de los jugadores? Los jugadores los recepcionan de buena manera y van a ese mismo norte que el que nosotros les estamos mostrando. Manuel, ¿cómo previsualiza el juego del domingo con un portomón esperando o saliendo a buscar el partido? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo veo como un partido muy complejo. Ellos juegan bien, tienen buenos futbolistas, tienen buenos delanteros. A mí no se me ocurre que ellos se vengan a meter atrás ni mucho menos. Creo que ellos propondrán una estrategia que tiene que ver con más o menos lo que han venido haciendo, lo que le ha dado buenos resultados. No se me ocurra que no se me ocurre de que vayan a cambiar mucho. Lógicamente, y haciendo pasar mucho la pelota por el medio campo, que es lo que nosotros creemos que es donde tienen a la gente importante, la gente que les da esa dinámica y las posibilidades de que los delanteros reciban pelotas con chances de gol. Un partido difícil, un partido pesado, me parece. ¿Asumen también que hay una responsabilidad como local, considerando que no han sido buenos resultados contra los rivales directos, se han dejado escapar puntos acá en casa? ¿Hay una responsabilidad mayor también en esa condición, considerando que de visita han sumado bastante bien las últimas tres fechas? Sí, la estadística dice que efectivamente con los rivales directos no hemos tenido buenos resultados, pero no me hago cargo de eso. No me hago cargo porque no me corresponde y queremos ahora, lógicamente, que esto siga en la dinámica que estamos teniendo nosotros. La historia ya la escribieron y hoy día lo nuestro es nuestra historia y desde nuestra historia queremos intentar seguir en la dinámica que traemos. Manuel, buenas tardes. Salvo la suspensión de Kevin Flores, da la sensación que ya tiene un equipo, no sé si definido ni estelar, porque es un plantel bastante amplio. ¿Pero eso a usted le da quizá una mayor tranquilidad el poder consolidar ya una docena? No, a mí lo que me da tranquilidad de verdad es lo bien que se están entrenando los 23 jugadores, 24 futbolistas que tengo. Esa es la mayor tranquilidad que tengo. De que sé que si falta uno está la opción de otro y luego el once podrá variar, pero si nosotros estamos trabajando y la dinámica de los futbolistas en los entrenamientos es la que nosotros vemos todos los días de la semana, eso me genera mucha tranquilidad. Profe, reemplazar a Flores que viene siendo un habitual en el equipo, ¿qué problema le genera o cómo se va a solucionar ese? Ninguno, no me genera ningún problema. Insisto, creo que tengo varios futbolistas que se vienen entrenando de manera fantástica y cualquiera de ellos que le toque el día domingo lo va a hacer bien, estoy seguro. Manuel, ¿la ausencia de Mauro López o Sebastián Torres en el partido pasado, por algo, decisión técnica o...? No, porque lo mismo que dije la semana pasada, entro con once y tengo que citar dieciocho, no me da la opción el reglamento de tener más, sino citar a veinte, podrían estar todos ellos también, pero hay que elegir. Y en el fondo yo estoy aquí para eso, justamente para tomar decisiones. Y en esos momentos, para ese partido, creí que lo mejor era eso y ya veremos lo que pasa ahora este fin de semana, el domingo. En esta metodología de trabajo que usted posee, ¿les comunica a los jugadores por qué eventualmente no son considerados el fin de semana? ¿Y cómo maneja también esto? Porque acá hay un plantel donde hay jugadores de mucha experiencia, hay mucho ego también y eventualmente se van frustrando cuando no son convocados. ¿Cómo maneja ese ámbito usted? Lo que pasa es que eso hoy día yo creo que se maneja solo, porque ellos mismos se dan cuenta de lo competitivo que está el plantel. Entonces que esté uno y otro me parece que no genera ningún ruido. Ahora el que quiera hablar, yo se lo he dicho a ellos, yo tengo la puerta de la oficina abierta y no tengo ningún problema en conversar con cualquiera. Me genera ninguna complicación, pero a mí me parece que no lo han hecho porque ven lo competitivo que está acá adentro, entonces dicen, bueno, si está este, claro, puede que esta semana esté mejor o puede que la estrategia sea esta otra. Pero no es tema, la verdad. A mí me parece que lo importante es que el grupo esté en la línea que está hoy día para poder seguir avanzando. Después lo de los egos, sí, todos estamos llenos de egos. El fútbol está lleno de egos, lo de ustedes también está lleno de egos. El que tiene más likes se pelea con el que tiene menos likes, seguro, seguro que así. A ver quién es más importante. Bueno, aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay que administrar personas, es un poco nuestra función y desde la forma que hacemos, por lo menos hasta ahora está dando resultados. Manuel, ¿cómo percibe la expectativa que tiene el hincha por los buenos resultados que usted ha cosechado? Porque lo conversábamos la semana anterior, los de arriba se han ido cayendo en la medida que ustedes también le han ido metiendo presión a quienes están en la parte alta. ¿Cómo percibe esa expectativa que tiene el fanático en torno a que se le dé el ascenso en esta temporada, donde ya tiene más puntos que en todos los años anteriores de esta categoría? Lo que pasa es que el fanático y el hincha toda la vida tienen expectativas. Hasta en los momentos malos tienen un poco de expectativas. Y eso es un tema que yo no lo puedo controlar. No tengo forma de poder controlarlo. ¿Usted lo percibe distinto? ¿Está con esa misma esperanza quizás? Yo la esperanza la tengo del día que firmé y que todavía no he conversado con los futbolistas. Yo desde ese día tengo esperanza de poder hacer un buen trabajo y las últimas semanas de octubre estar con chance de pelear el campeonato. Esa ha sido mi expectativa del minuto uno. Por lo tanto, lo que siente el hincha, la verdad que a mí me parece fantástico y muy honesto de parte del hincha. Creo que la forma, por algo son hinchas del fútbol y la pasión del fútbol los lleva a los momentos de gloria a tener una euforia desbordada. Y en los momentos trágicos, o en los momentos regulares incluso, ni siquiera en los trágicos, tomárselo con un pesimismo espantoso y encontrar que todo el mundo es malo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que esto es así y a saber llevarlo y manejarlo con la calma y la tranquilidad que corresponde. Otro lugar a mí no me ocupa y yo al hincha lo entiendo perfecto en la derrota y en la victoria. Pero yo tengo que ocupar el lugar de entrenador y el lugar de entrenador el que a mí me corresponde. ¿Antiñir le supone alguna preocupación especial? ¿Hay alguna, desde lo táctico, algún jugador lila que eventualmente se tenga que encargar de eso? Puerto Montt nos genera preocupación. El equipo, la forma de jugar, eso. Es la preocupación que tenemos y desde ahí intentar, lógicamente, obstaculizar el buen juego para nosotros aparecer. En algún momento nos mencionaba que Saavedra, digamos, tenía algunas situaciones tácticas que a lo mejor le podían contribuir más que Espínola. Pensando en el partido también ante Puerto Montt, ¿usted está satisfecho con ese funcionamiento que Felipe le ha dado al equipo en esa banda? Sí, yo estoy muy satisfecho con Espínola y con Saavedra, la verdad. Si bien son jugadores que tienen algunas características distintas, a mí los dos me tienen muy contento desde la forma de entrenamiento y la disposición a la instrucción, a la corrección. A la forma en que cuando no ha estado citado uno, se vuelve a entrenar. Eso es lo que me tiene más contento. Muchas gracias. Bueno. Gracias, profesor.